¿Qué es el tema del perdón médico? El doctor Alejandro Aguinaga, que es el médico de Alberto Fujimori. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Don Alejandro, ¿cómo está Alberto Fujimori? La verdad es la verdad. Nosotros siempre nos manejamos con la verdad, por un principio ético en el ejercicio de la profesión. ¿Tiene enfermedad terminal? No tiene enfermedad terminal, pero ahí hay una confusión, porque yo veo que la ministra pretende... ¿Qué ministra? ...de justicia. Que una resolución ministerial del sector justicia se anteponga a la constitución. Además, en la resolución, cuando desarrolla el tema de los indultos, no habla de enfermedad terminal, habla de enfermedad grave, que el estado de encierro pudiera realmente agravar más su situación y que se haga irreversible. Pero de ahí a que diga que solamente se indulta a la persona que esté en estado terminal, eso no existe. Como tampoco existe que el perdón médico. Los médicos diagnosticamos y tratamos, no indultamos. Indulta el presidente de la República. ¿Por qué cree que el presidente está hablando del perdón médico? Yo creo que se ha confundido. Yo creo que ha querido, probablemente, no quiero ser tampoco intérprete, ya tiene tantos intérpretes, el señor Zavala lo interpreta. Probablemente está esperando un informe médico. Pero la constitución es clara, Enrique. El artículo 118 señala, facultad del presidente de la República, otorgar indultos y conmutar penas. No dicen, dale indulto tal o tal o tal. ¿Tiene una enfermedad grave? Pero, por supuesto, tiene seis intervenciones del cáncer de la lengua. Tiene 79 años. Ya solamente con la edad que tiene, tiene 79 años, seis veces he intervenido en el cáncer de la lengua. Acaba de tener un episodio cardíaco gravísimo que ha podido terminar con su vida. Felizmente se ha logrado sacar adelante. ¿Tanto como gravísimo? Así es. Consultan con cualquier cardiólogo una taquicardia supraventricular que no lograba ser reducida en la cantidad de latidos por minuto con un corazón que estaba entrando en un ritmo de galope que en los primeros tratamientos no respondía y después ya felizmente se pudo controlar. Ahora hemos tenido hace dos días otra crisis hipertensiva con arritmia cardíaca. Entonces, siempre en el caso de Fujimori, buscamos la razón de la sin razón para no creer o desacreditar. Aquí estamos en una situación seria y yo realmente abrigo la esperanza que el presidente de la República va a otorgarle un indulto. Doctor Carlos Caro, ¿se puede otorgar el indulto a una persona que tiene una enfermedad que no es terminal? Claro que se puede y hay que tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se refería a la prohibición de indultos frente a estos delitos que todo el mundo ha llamado de lesa humanidad, la Corte Interamericana nunca se ha pronunciado en contra de un indulto para una persona que se encuentre bajo una edad avanzada, como es el caso del presidente Fujimori, o una persona que sufre una enfermedad grave. Hay que recordar que el señor Fujimori no ha sido condenado técnicamente por el delito de lesa humanidad, pese a que la Corte Suprema menciona en la parte final del fallo, lesa humanidad dice claramente que la sentencia es por secuestro, homicidio calificado y lesiones y el delito de lesa humanidad se menciona como un gorro final para agravar la sanción al máximo porque dice, entendidos como delitos de lesa humanidad, porque eso no tenía una tipificación al momento de los hechos, que es el año 92. Lo que ha pasado luego es que el Tribunal Constitucional, cuando este tema se ha discutido a través de uno de los sabios corvos planteados por el colega Nakazaki, ha establecido que la condena no sea por delito de lesa humanidad, con lo cual en verdad acá estamos ante un asunto de legalidad ordinaria, constitución versus, como se ha mencionado también, una resolución ministerial que establece en cierto modo una limitación a la facultad presidencial, pero lo que hay además es el indulto común, eso es lo que hay que recordar, lo que aplicó el señor Humala el último día de su gestión a la señora Buscaglia. Y lo que hay que tener en cuenta también es que el indulto común es un indulto que deriva directamente de la Constitución. ¿Pero el tema del secuestro agravado no es justamente un impedimento para darle el indulto? Sí, ahí yo suscribo la posición del doctor Enrique Bernales, quien ha establecido que en estos temas de legalidad ordinaria, porque al final hay dos leyes, hay una de la época del señor Fujimori y una firmada incluso por el ministro Zavala cuando estaba en la gestión del señor Toledo en el año 2006, que establecen la prohibición de indulto para los casos de secuestro simple y secuestro agravado. Pero hay que tener una cosa en cuenta, Enrique, y es lo siguiente, acá estamos hablando de un primado de la Constitución, porque la Constitución establece esta facultad y esa prohibición es una prohibición que está dada en el marco de los procedimientos que se siguen a nivel del Poder Ejecutivo, a nivel del Ministerio de Justicia, que es el indulto como gracia presidencial, el indulto humanitario, el indulto común. Esta norma es una norma de rango legal, que desde luego no puede ser una camisa de fuerza para el ejercicio de una facultad constitucional. ¿Existe el perdón médico, doctor? No, desde el punto de vista legal el perdón médico no existe, ni jurisprudencial. ¿Qué quiso decirnos el presidente? Yo creo que el presidente en este punto, digamos... ¿Está tratando de hacer más digerible el indulto humanitario? O tal vez el presidente, digamos, no maneja por la terminología legal y ha tratado de referirse al indulto humanitario y está hablando de una opinión médica, pero una opinión que tendría que darse además en el marco de un proceso, que nadie ha iniciado. Si el presidente quiere otorgar el indulto, si esa fuera de su decisión, desde mi punto de vista tendría que ser muy claro, porque también hay que tomar en consideración el presidente del caso Crucillad. Crucillad fue indultado por razones humanitarias, pero luego, como se conoció a nivel público, estaba, digamos, en ejercicio pleno, parece, de su vida, su vitalidad en Asia, paseando por la playa, y desde luego que el gobierno, desde ese entonces que era el de García, le revocó el indulto, él planteó una acción de amparo ante el tribunal constitucional y lo perdió. Y el tribunal constitucional dijo que cuando hay un indulto fraudulento, el indulto se puede revocar. ¿Qué pasa si Alberto Fujimori sale, vuelve a la política, o impulsa candidaturas, y todos nos damos cuenta que está muy bien, y que puede vivir largos años más? ¿Qué va a pasar, doctor? No hay nada. O sea, tendría, habría que tomar la misma decisión. Además, este es otro tema. Hay dos juicios pendientes, que sí son por lesa humanidad, que han llegado ahora como autorización de Chile. ¿Qué hacer en ese caso entonces? No, porque en el momento que lo indultas, es el perdón de todo. Involucraría estos casos. El perdón de todas las condenas, pero no de todo lo que viene. Estos casos que llegan, inclusive, porque vemos que en el caso de Alberto Fujimori, siempre se ha seguido, a pesar de que vino con los siete cuadernillos, se han enviado dos más, ¿no es así? No entiendo por qué esta persecución, esta perversidad sesgada, ¿no es así? ¿De quién? ¿De parte de quién? De las autoridades, de las autoridades judiciales, y que ahora vemos, Enrique, hay que decir las cosas por su nombre. Miren el caso Toledo, ¿no es cierto? Las autoridades judiciales completamente inmóviles. Miren el caso de Yantumala, miren el caso de la municipalidad, Ruta de Lima, Línea María, todos completos. ¿Qué puede sentir la población? Y en el caso de Fujimori, si le damos, revisa los indultos, a pesar de que yo he combatido fuertemente los indultos de García Sayán, porque tienes el caso del señor Gerardo Sarabia, que además, quien lo defendía, cuando muere el ancier, pasa a ser parte de la comisión de indultos y lo indulta con una diabetes, a un terrorista de Sendero Luminoso. La señora Gamboa, terrorista del MRTA, madre de un terrorista que fugó con Polay, la indultan por descensos vaginales. Otra señora la indulta por terigio y sinusitis. Otro por edad avanzada, 67 años. ¿Y por qué en Alberto Fujimori no? ¿O pretendemos marcarle la cancha que no haga nada? Yo creo que eso es un exceso. La situación de Alberto Fujimori, después de 12 años de prisión, se amerita. Y también se anulan, lógicamente, no solamente cuando es un indulto fraudulento. Las sentencias fraudulentas, como lo ha escrito Ricardo Lago, que es el caso de Fujimori, donde un año antes lo condenan, ahí están los correos electrónicos, y con un vocabulario que no es jurídico, ahí están los correos electrónicos, y le dicen, oye, me vas a fregar, con esto no lo puedo condenar. Eso, en un país desarrollado, y lo dice Ricardo Lago, y lo reafirma hoy día, esa sentencia sería nula. Esa es una sentencia fraudulenta. Y aquí te lo puede explicar mejor el doctor Caro. Doctor Caro, ¿podría hacer política Alberto Fujimori? ¿Qué pasaría con los dos juicios que están pendientes que han llegado como autorizados por Chile? Claro, acá la ley, digamos, que regula este tema es clara, en el sentido de señalar que el indulto implica el perdón de la condena, con lo cual en el caso de los procesos pendientes tendría que enfrentarlos, y eventualmente la Corte decidirá si hay o no responsabilidad penal, porque son temas independientes. Ahorita el señor Fujimori tiene una sola condena, digamos, en ejecución, porque las anteriores ya se han dado por ejecutadas, la condena que hubo por el caso de los 15 millones, porque ya pasó el plazo de la condena, él está preso ya 12 años prácticamente, de manera que en este momento solamente hay una condena en estado de ejecución, que es en el caso Catuta, Barrios Altos, Gurriti y Dyer, y esa es la que sería objeto, digamos, del perdón presidencial. Y para cerrar un poco la idea que mencionaba hace un momento, todo depende, en verdad, de cómo plantea el presidente este tema, porque si el presidente, dentro de la motivación, señala que esta es una motivación médica, que esta es una motivación que está, digamos, ligada a cuestiones humanitarias, evidentemente hay una motivación, que de la mano con el presidente del caso Crucillad, implicaría prácticamente que el expresidente Fujimori tendría que pasar, digamos, en cierto modo al retiro político, porque si él vuelve, digamos, tras el perdón presidencial, a la actividad política, proselitista, o atentar, digamos, un cargo público, significa entonces que su estado de salud no era el que se había estado alegando. Entonces, en ese contexto, podría darse el supuesto, todo esto es un tema hipotético, ¿no? De que es un indulto fraudulento. De que se diga que es un indulto fraudulento y por lo tanto, estaría dando vueltas el fantasma del fallo Crucillad, que permitiría una revocatoria, incluso, como he mencionado hace un momento, totalmente justificada, según el Tribunal Constitucional, cuando se ha engañado, digamos, a la autoridad. Que entendemos que no es el caso, ¿no? Por ese motivo estamos acá discutiendo el punto. Los médicos tendrán que evaluar, ahí está el docente médico de Alberto Fujimori, seis veces intervenido. Eso no es una mentira. Doctor Aina, pero entonces, por lo que dice el doctor Torres Caro, un indulto mandaría a su casa con sus nietos Alberto Fujimori. No podría él tener ninguna influencia ni manejo de fuerza popular. Mira, yo no puedo programarle la vida al presidente Fujimori de lo que va a ser su quehacer de vida. Pero si sale y se puede hacer política, ¿no sería la posibilidad de verlo como un indulto fraudulento? No, porque él reúne las condiciones para ser indultado. Indulto fraudulento es cuando ha mentido, pero las patologías que él adolece están allí. No sé si en el otro caso que aducía que estaba moribundo con una situación realmente de extrema gravedad y después lo vemos normal. Ahí sí, pero acá no hemos dicho que está moribundo, pero sí que adolece una serie de patologías que complican seriamente su salud. Y otro tema, y te lo diré el doctor, la edad está avanzada. Doctor, ¿esto no es parte de una negociación entre Kenji y el gobierno? No hay ninguna negociación. ¿No? Kenji, más allá de ser congresista o político, es hijo. Y eso lo tenemos que entender. Todos aquellos que les hacen señalamiento, ¿Keyko no es hija? Entonces, es un hijo que está sumamente motivado en la relación que tiene con su padre para no seguir viendo a los presos. ¿Keyko no es hija? También es hija. ¿Y tú usted cree que... Usted me ha preguntado por Kenji. ¿Usted cree que... Y ahora le pregunto por Keiko? ¿Tiene el mismo ímpetu que Keiko de Kenji? Yo creo que los cuatro hijos, no es que creo, estoy convencido que los cuatro hijos desean tener a su padre libre. doctor Carlos Carro, yo quiero aprovechar estos últimos minutos para poder preguntarle por otro tema y es el caso Lava Jato. ¿Se cae el caso Lava Jato? ¿La negativa de la Procuraduría Brasilera para que Jorge Barata pueda testificar? ¿O la decisión del juez Atoche complican el caso Lava Jato? Bastante. Y le voy a decir por qué. Porque la Procuraduría en Brasil es la Fiscalía. Significa entonces que la Fiscalía ha validado que Barata no viola su colaboración eficaz y que ya no colabora con la justicia peruana. Y es porque, y nos vamos enterando por partes, el acuerdo aparente que hay entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht es de que los brasileros no sean procesados ni sean, digamos, encauzados en Perú. Cosa que ha pasado porque lo han procesado en el caso de Toledo y le han embargado sus cuentas. Entonces, el señor Barata considera que se está violando el acuerdo, le ha pedido permiso al Fiscal de Brasil y el Fiscal de Brasil le ha dicho que no hable más. Y eso es grave porque el papel, el dicho en papel no sirve nada si vamos a un juicio oral y en un juicio oral el señor Barata no reproduce, no ratifica, no se somete al contrainterrogatorio de los abogados que no existieron en este momento de manera que esos juicios porran el riesgo de poderse caerse que el señor Barata no ratifica lo que ya está dicho en papel. Este es un problema que se genera en un desacuerdo de desencuentro en la Fiscalía. El juez, el fiscal Atoche abre una causa en contra del acuerdo y esto ¿qué significa para la población? Yo le voy a explicar a Enrique y acá hay digamos un secreto a voces a nivel de los abogados y es que hay digamos una competencia y cierta rivalidad entre la Fiscalía digamos que ve los temas de corrupción de Odebrecht y las Fiscalías de la Boda de Activos. No voy a entrar en detalle de nombres y situaciones pero hay un poco digamos la carrera de quien llega primero a la acusación, juicio y condena. ¿Y hizo mal el fiscal Atoche? Yo pienso que no, está dentro de sus facultades y posibilidades porque él no es parte del acuerdo. ¿Entonces hizo mal la Fiscalía de Javito Castro? Creo que la Fiscalía del doctor Castro debería de buscar mecanismos de coordinación que pueda implicar a la Fiscalía del lavado de activos para que haya una sola unidad por parte del Ministerio Público porque en este momento aparentemente el acuerdo solamente lo conoce el doctor Castro y el doctor Pablo Sánchez pero no lo conocen los demás miembros del sistema de manera que el día de mañana pueden haber arrestos, detenciones, allanamientos, dictados incluso contra los brasileros y ningún fiscal va a poder alegar de que conocía el acuerdo porque el acuerdo no lo conoce nadie. Entonces yo creo que es importante de que la Fiscalía actúe de manera organizada dentro de lo que es la persecución y coherente conforme digamos a lo que ya se ha acordado con estas empresas. ¿A quién beneficia, Enrique? Yo no puedo creer que fiscales superiores actúen con negligencia. ¿Esta negligencia interesada a quién beneficia? ¿Usted cree que hay un manejo político de eso? No me queda duda y que ahora son ellos los fiscales y los jueces los encargados de darle confianza al pueblo peruano justamente en este caso. Porque no puede haber una negligencia interesada que haga que sentamos un ante a la justicia. Pero tengo que hacer la pregunta de todas maneras. Kenji Fujimori está queriendo forfajar su liderazgo para ser candidato presidencial y va a dividir a Fuerza Popular? ¿Usted le da la razón a Kenji Fujimori? Kenji ha señalado que no se va a salir de Fuerza Popular. Lo que aquí se ha desencadenado es una suerte de contingencia bizarra al interior que es fácilmente corregible. Kenji comenzó haciendo un señalamiento con lo del sodalicio y la bancada lógicamente apoyó y dijeron que pasaba a la Defensoría del Pueblo. Pregunta en la Defensoría del Pueblo y se están investigando el sodalicio. ¿Hace bien Kenji con su actitud? Lo que en un partido lo que tiene que haber es que las discrepancias tienen que existir. Si no estaríamos entre las peores de la dictadura de izquierda. ¿Pero se discute de adentro o se discute de afuera? Tendrían que discutir y hacer planteamientos. Pero también si salen 15 y le disparan es lógico que no es que apoye. Yo te señalo los hechos. ¿No es cierto? Se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Amigos, nos vamos a despedir hasta el próximo domingo.